buenos días buenas tardes o buenas noches depende de la zona donde estéis vamos a abordar un tema un tanto especial especial porque es un tema que mucha gente lo desconoce y cuando lo pregunta alguien a un veterano ese veterano siempre se suele guardar una debajo de la manga no nunca nunca va a extender todo el brazo totalmente siempre va a quedarse con un con algo para sí mismo no entonces el tema a tratar que vamos a tratar es es los contratos de venta y de compra en el navalácteo hay una serie de productos que que podemos comprar o podemos vender hay pues grades materiales para 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 hacer grades libros cierto tipo de comercio maderas todo eso consumibles todo eso es evidentemente depende de la zona donde estemos de de la demanda que haya vale y de la producción que haya no en el pvp el centro comercial así decirlo se encuentra en las capitales de facciones hay un punto comercial que es la tortue la tortue salir de allí en la tortue con cañones bien fáciles llevarte un barco que monte los cañones que hemos comprado ya sea navicún o bloomfield llevar un barco que pueda montar esos cañones y completar una dotación de esos cañones en ese barco y al día siguiente hacer el tow de vuelta o sea compramos los cañones por ejemplo para un reductable por ejemplo para un implacable que hayamos hecho en la habana cogemos ese barco hacemos por tow que tenemos sin los dlc de ampliación o sea que tenemos uno cada 24 horas lo mandamos a la tortue por tow y le montamos esos cañones y al día siguiente después del reseteo volvemos con ese barco por tow evidentemente es una provocación salir de la tortue en pvp con un notable con cañones o con un implacable te pueden quitar el implacable reductable no porque es dlc pero te pueden quitar el implacable y encima quedarse con los cañones y tú te quedas con cara de idiota pues no te coges y te haces un tow libros pues te puedes ir hay piratas los piratas están especializados a contraviento entonces claro tú vas a ir allí con un trader links que va muy bien a contraviento pero que sepas que te vas a encontrar un niagar a un príncipe de noche a tel nada que se corra los hay un trader link español o hay un trader link de otra facción o sea no es fácil si son libros pues ya lo haces a ciertas horas de la noche o bien te coges y con un globo con el dlc de globo libro no pesa nada y te vas a la habana a la habana son 33 nudos creo 33 o 35 nudos lo que pilla el globo o sea si un viaje relativamente corto en línea recta o sea no tienes que ir por no tienes que ir dando toda la curva de la de cuba no vas en línea recta y ya está se te marca en el mapa por dónde va el globo punto pelota no 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 hay más no hay más no hay más problema de la madera yo por ejemplo la madera no las compraría en la tortue vamos a donde estamos en el pvp en el pv pv el único sitio y centro comercial es la navase que es a donde estamos ahora mismo en la navase aquí esto es el carfú el ikea no del juego aquí vamos a la tienda y vemos que que mejoras esto está lleno de mejoras no según tripulación pues está todas están mejora vale en supervivencia pues está todas están mejora vale artillería pues está lo típico de de santillería a penetración a recarga a dispersión horizontal vertical penetración etcétera velocidad y giro pues bueno pues aquí está lo que es el giro lo que tumba el barco o sea las coras y todo eso tipo de giro en fin tipo de vela las francesas van a grosor de las velas y a fortalecerte el grosor de los mástiles y todo eso cosas que aquí en el pv pues no sí para nada las velas británicas pues sí porque es rapidez y giro del barco y todo eso piratas de las piratas pues bueno pues te puede servir si quieres hacerte un barco a contraviento y velas españolas es a favor de viento potenciar las velas cuadradas las piratas las velas triangulares pero todo eso una vez que esté dentro del combate el mundo abierto no te van lo que son las velas el tipo de velas después tenemos por ejemplo este el más rey que sale un montón es fuerza de más de 7 velocidad de giro pues bueno pues te da más giro pero te quita un 2% pues nadie lo usa no por eso está tan baratito no hay 30 unidades pues no tengo yo 30 unidades perdón pero bueno aquí hay 25 en la tienda y 25 a 100 pues ya ves tú te puedes saltar pero es que es un lugar de que no se usa no el falso aquí yo tengo 31 en el almacen posiciones pero hay 34 no quiere decir 34 hay 34 unidades vale y todo esto pues son lo que es referente a a velocidad y giro abordaje pues tenemos abordaje pues todo lo que son los martini que los nasaulos para hacer más para darte más ataque más moral más precisión de tiro más potencia de tiro las granadas que la mayoría de las granadas se usan para hacer brulot vale que coges un barco lo haces de oa con un barco de npc le metes granadas le metes el fire ship que aquí he visto más parecido ver aquí un fire ship esto y con esto haces que te inmolas tu barco te inmolas revientas a 45 primera sobre todo en las flotas élite y los compañeros pues pueden hacer con facilidad esa batalla después tú ya te arreglas con ellos oye que mismo lado me tenéis que dar un cofre por lo menos no que no haya combatido pero mismo lado no y he dejado medio tontos a 56 primera en fin eso ya es esto hay brulot de cuarta a quinta de primera a tercera los suyos los de primeras a terceras pegas un castañazo que se revienta a media flota de la ya en fin esto es todo lo que el mercado que hay en consumibles veis aquí en consumibles todo el mercado que hay aquí permisos todo tipo de permisos del santísima el permiso del santísima con 16 con dos millones la constitución cristian en fin hay hay todo tipo de permisos lo podéis encontrar mirar el permiso de madera del taller pues 4.9 en fin todo tipo de permisos recursos como hemos dicho bueno aquí es una tontería comprar la iphone te van a que están poniendo la banderilla no todos los tres recursos estos maderas raras para la parte carran con teca aquí te lo encuentran en un momento dado yo te falta cinco unidades para hacer un un planking de malabar o de o de rango esto es teca esto es para hacer planking pues te puede pues bueno te puedes permitir el lujo de gastarte el dinero en cinco más pero yo no 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 está anda ya hay que le morcilla te lo hacen el mahogany teca incluso te sale con más espesor y con más de todo que el rango en teca vale el malabar teca pues por eso está ese precio 132 mil pues es caro no a ver si por abajo está el africanteca pues ya verás tú te pegan un viaje que te cagas con las patas abajo pues mira ah no pues mira el africanteca está barato oye el africanteca está barato y es un buen y es una buena madera para hacer planking es esta gente a veces se le va a la olla y el gringe arlo seguro que en brillo esto me está que es una madera súper fuerte para 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 hacer es la más dura que es para hacer el interior del barco junto con el african oa pues no tiene color porque es mejor el gringearlo pero vamos a decirlo en voz baja vaya que nos escuchen los ingleses esto que está en la mitad fumado bueno mira tenemos las monedas estas raras vale y en fin en general mercadeo puro y duro me diréis esto este tío que hace con 22 pompanos en el almacén pues cada uno tiene sus cosas en el juego a mí me gusta la colección al pompano sabe y formar un pareado de cualquier trato y un pompano por un pompano en tu en tu vida me gusta me gusta yo soy un cachondo mental pues me gusta coleccionar pompano vale esto es de viene del pvp que a cierta gente pues el tema de la broma del pompano le le fascinaba no en fin pero bueno dos trabajos tienen no las combas medal doblones en fin aquí hay de todo no comprar comprar una victor y mar es que ya la victor y mar está en desuso de la victor y más se usaban para para hacer primeras vale para hacer primeras santísimas al océano y victory se usaban los victory las victory pero estoy hablando hace tres años vale estamos en el 2022 hace tres años pues después los libros todo tipo de libros bien esto es lo referente a la navasen se me seca la boca coño a mierda la vacuna del cobillo creo que tiene un efecto un efecto secundario de la sequedad de la boca verdad bueno vamos a hecha esta pequeña introducción vale vamos a a meternos de lleno en los contratos yo os pediría que cuando hacéis un contrato y todo eso que tengáis un boli y un papel al lado vale porque porque sí porque es necesario yo tengo muy mala memoria entonces vamos a a hacer un tipo de negocio que no es comprar más mercancías eso todo el mundo lo sabe y si no bueno ahora hago un pequeño resumen de lo que sólo hago un pequeño esto menciona así por encima lo que son los recursos y las mercancías pero bueno se podría hacer otro tutorial no lápiz y papel entonces vamos a hacer un tipo de negocio para sacar dinero vale ese tipo de negocio lo lo vaya a pillar muy fácilmente me estoy tirando piedras contra mi propio tejado porque ese negocio lo exploto yo yo soy uno de los principales que explota que es una de mis fuentes de de economía no entonces voy a poner la navase vale en un papel voy a poner la navase no la navase en el pvp evidentemente repito pvp y en otro lado al lado de la navase voy a poner will stand porque will stand porque el dar su zona su zona de de acción es venezuela hasta que los señores de 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 del m del h msh es un clan británico pues entre los riders y los desarrolladores digan pues ahora el dar se va a quedar sin río chico y te meten una batalla de puerto a las 3 de la mañana bueno por ahora no pueden porque he pagado una ventana estoy pagando 250 mil reales que es lo que vale una ventana para que esa batalla de puerto si me lo saltan los raídes sea de de pues no sé qué ventana de batalla es pero bueno me hace gracia porque se han tirado durante seis meses atacando todos los meses la blanquilla esto lo hago porque yo sé que los desarrolladores les gusta de vez en cuando les gustan ver mis vídeos y yo se lo voy a decir que tomen la molestia de traducirme me parece una vergüenza una vergüenza que ustedes cuando y esto va por los desarrolladores me parece vergonzoso que ustedes dijesen el tema del sistema de atacar los riders las ciudades dijesen que si una ciudad estaba desprotegida no se consumían sus puntos de inversión etcétera 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 iba a ser más iba a ser más proclive a tener ataque rider yo señores desarrolladores yo la blanquilla tiene 30 puntos yo ahí puse locus pues puse una torre dos torres y un fuerte aún así me lo atacaban como me sobran puntos porque el locus son 15 puntos y la torre son dos puntos y la torre son cada torre son dos puntos y el fuerte son dos puntos yo tenía consumido 19 puntos con lo cual hasta 30 me sobran 11 puntos que no podía invertirlos porque no no me daba para más o sea yo hubiera podido invertir ahí cualquier otra cosa pero no podía invertirlo sólo me tenía 11 puntos y no me daba no me compaginaba quité el fuerte y las dos torres y puse sabicu tenía consumido los 30 puntos sobre 30 puntos ¿vale? los 30 puntos sobre 30 puntos y se han tirado durante 6 meses atacándome todos los meses la blanquilla y no han parado hasta que por un despiste yo se me olvidó pagar la ventana de la blanquilla y al día siguiente fue acabarse el dinero del fondo del clan que se me olvidó reponerlo porque yo tengo 548 millones a mi no me hubiera importado seguir pagando ventana de esto me metieron un ataque de batalla a las 3 de la mañana eso es eso en fin, me callo evidentemente que le quería dar el puerto a los ingleses ¿qué estáis haciendo un juego para ingleses y franceses? ¿excluís a toda la gente? a los españoles, polacos, alemanes los excluís y holandeses como es lo que estamos aquí en Venezuela entonces solo hacen un juego solo para franceses e ingleses es lo que me queréis entender porque yo según sus criterios yo tengo la blanquilla 30 sobre 30 y aún así durante 6 meses me habéis estado atacando atacando, atacando, atacando hasta que se ha perdido la blanquilla encima un puerto donde las zonas de captura están muy separadas ya es inglés ya es inglés vamos a ver si las zonas de puerto las seguís teniendo igual de separadas o a lo mejor las juntáis metéis un update y juntáis la zona de la blanquilla o metéis un update y en vez de estar atacando todos los meses la blanquilla ya no lo volvéis a atacar como pasa con la tortuga la tortuga la perdió el RwC hace dos años y no ha vuelto a haber ningún ataque de la tortuga pero ojo yo por lo menos estaba usando estaba usando eso la blanquilla para el Xaviku Locu estos tíos no tienen nada cero cero beneficio cero por lo menos estaba entre las 30 a 40 mil reales estos tíos cero la tortuga cero y no son atacadas entonces yo igual que el juego pues tiene buenos gráficos y es chulo los cañones y todo y los combates chulos pero esto es una vergüenza señores desarrolladores esto hablando mal y pronto lamerle el culo a los ingleses de esta forma o a los clientes que puedan tener ingleses que yo sé supongo que puede ser de antiguas colonias de los chinos que vivieron en Hong Kong y todo eso que los surafricanos y todo eso pues que los americanos bueno los americanos tienen Estados Unidos pero de esta esto es torticero señores esto es un un robo a mano armada y ahí está Caracas 12 millones antes del ataque de la blanquilla estaba facturando de 20 a 25 millones evidentemente oye es parte del juego que me quiten un puerto pues vale de puta madre me lo quitan ahora bloqueo comercial a Caracas porque evidentemente yo un clan como el HMSH no no le voy a estar dinero ni yo ni los holandeses ni los alemanes para que para que pasado mañana se ha atacado la horchilla que es francés no sería mal pagarle sus sus barcos a estos señores con lo que después no van a atacar pero en fin es cabreante porque solo pido no pido que 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 se me devuelva la blanquilla no pido igualdad igual yo soy vulnerable a los ataques raíces los ingleses también tienen que ser vulnerables a los ataques ingleses yo solo pido igualdad porque estos tíos el HMSH no son ni más ni menos y ustedes me habéis aceptado mi dinero a la hora de comprar todos los DLC tengo todos los DLC del juego todos y pagados religiosamente estos tíos no son más que yo para darle tanto beneficio en el juego y eso es lo que me cabrea yo tengo todos los DLC que tienen ustedes ¿por qué? y no con esto le estoy yo a ustedes chantajeando con que me devuelvan la blanquilla ni le estoy pidiendo un trato de favor simplemente estoy diciendo igualdad porque a mí la blanquilla en seis meses se me ha atacado seis veces la tortue no desde hace dos años no se le ha atacado ¿por qué? yo voy a la tortue y yo tengo gente que tiene permisos para estar en la tortue y me han dicho no hay nada y en la blanquilla no hay nada han destruido mis minas de mis explotaciones forestales mi inversión de Locus y Sabicu vamos bueno perdonadme por Dios menuda menuda chapa que estoy metiendo esto es una bronca que estoy metiendo a los desarrolladores bueno lápiz y papel vamos a poner en un lado la Navaset y en otro lado Willestand ¿vale? y ahora nos vamos vamos a tradear vamos a sacar dinero con los consumibles ¿vale? entonces la Navaset no tiene consumibles lo único que tiene son los consumibles que tiene es gente que está vendiendo ¿vale? ¿cómo vemos que hay un tipo de mercado un tipo de producto unos tipos de cañones que se están vendiendo? pues es muy fácilmente es muy fácil darse cuenta por la I ¿vale? estos cañones de 42 libras medios ¿eh? no lo está vendiendo la IA lo está vendiendo un jugador en este caso es AEOMAR está vendiendo dos unidades a 950 reales cada uno ¿vale? este precio es mucho más barato de la tienda ¿de acuerdo? si tú compras estos cañones aquí no te están engañando ¿por qué? porque si no estaría el precio de la IA por encima de estos tíos para que tú tumbes un precio tiene que ser más barato ya sea cañones productos lo que sea tienes que ser más barato ¿vale? para vender para comprar tienes que tener más cantidad de dinero puesta encima pero siempre tanto venta como compra cuando veáis una I es que hay un jugador metido por medio ¿vale? ahora vamos a ver en este caso consumibles el ROM está aquí hay un señor que está vendiendo 2387 a 149 este no es el precio de IA es el precio oficial del ROM en el juego al igual que los RIN REPAY no este no es el precio oficial en el juego ni los HULL REPAY no es el precio oficial del juego ¿vale? vamos a ver aquí una cosita vamos a apuntar en el papel en la NAVASEE ¿vale? vamos a poner precio de venta del ROM vamos a poner en la columna vertical ROM en la horizontal la NAVASEE vamos a poner ROM HULL REPAY ¿vale? HULL REPAY y vamos a poner el RIN REPAY ¿vale? vamos a poner la primera columna el precio de venta vamos a poner una V venta en el ROM pues está 149 ¿vale? 149 reales cada botella de ROM el ROM sirve para recuperar tripulación el RIN REPAY está a a 400 el RIN REPAY está a 454 ¿vale? y el HULL REPAY está a 789 789 esto es el precio de venta ¿vale? entonces yo tengo material yo tengo mercancía ¿qué mercancía tengo de ROM RIN y HULL? yo tengo aquí en el almacén de la NAVASEE tengo 35888 unidades de ROM ¿vale? después tengo de RIN 2986 y de HULL tengo 3842 pero imaginaros que no tuviera esa cantidad que voy a introducirme en lo que es he visto un tutorial de de lobo negro que el tío se le acaba ahí la pinza con el tema de la blanquilla que está más jodido que esto que todo parece un gato escardado en agua pues sí pues estoy jodido claro que estoy jodido me han quitado 50% de mis puertos tenía 2 me han dejado con 1 pues me han quitado 50% de mis puertos es una gran putada entonces el ROM repetimos está a 149 el RIN de país está a 454 y el HULL de país está a 789 bueno diréis ¿a dónde puedo conseguir? ¿a dónde puedo conseguir? señor lobo los consumibles para venderlo aquí y sacar un dinero muy fácil lo tengo ya más que dicho capitales de facciones capitales de facciones pero no de todas las facciones sino de las facciones antiguas cuando empezó el juego en el 2016 charleston ¿vale? además por la mentalidad que tiene el americano consume lo que necesita ahí ahora mismo no tengo upos pero me apostaría a la mano izquierda que hay ROM HULL y RIN o sea cogen lo que necesitan o sea en eso los tíos estos son geniales La Habana pues si no hay una batalla de puertos por aquí cerca también debería de haber eh Kingston for Royal estos tíos venden hasta su madre ¿vale? si es preciso os he dicho que normalmente en el PVE seguro que aquí hay y contrato de venta de consumibles porque estos tíos venden hasta su madre La Navasea aparte de ser el centro neurálgico del mapa tiene tanta actividad habéis visto hoy vamos de la mañana llevamos dos horas después del reset y tiene 117 millones que ha hecho de beneficio y solo en impuestos de un 3% es algo que alucina ¿no? pero bueno eh oye enhorabuena al FPM eh eh 117 tiene estos estos dos ciudades pueden tener aparte de tener aquí eh la Patrol ¿vale? el evento este pues lo ponen por aquí ¿vale? aquí hay aquí otro entonces aquí en Mortimer Town suele haber consumibles suele haber también debe de haber consumibles a lo mejor oye puede haber un ansias que se aproveche de la circunstancia ¿no? en Christiansen ¿vale? en Gustavia Gustavia he comprado un montón de consumibles For Royal y Will Stand vamos a Will Stand ¿vale? vamos a Will Stand y mira que me pilla lejos esto pero si un tío se quiere hacer una una un no post estamos en PV repito en Mortimer Town ¿vale? y tradear perfectamente chapo ¿vale? o incluso aquí en Christian For Royal y dice yo paso de llevarme el cancio de un sitio a otro y todo eso anda y que le morcilla tengo dos indiamanes los cargos de Ron ¿eh? que 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 encima puedo llevar un montón de Ron porque cada mil unidades son cien kilos de peso pues son serían cuatro mil unidades de Ron que puede llevar un indiaman son cuatrocientos ¿no? sí cuatrocientos de peso joder no las putas matemáticas tío perdonadme esto esto vamos aquí mira diez mil unidades es que cero coma diez o sea diez mil unidades son novecientos o sea tú puedes llevar casi cuarenta mil de Ron en un indiaman ¿no? ¿vale? son diez mil unidades son novecientos noventa y nueve ¿vale? casi cuarenta mil unidades de Ron ¿vale? ya veis aquí este es un indiaman lo que lo que hay aquí es un indiaman lo que puede llevar un indiaman ¿vale? bien vamos a Will Stand vamos a Will Stand aquí vamos a empezar de cero esto es un tutorial al lobo negro tío que esto vamos aquí vamos a consumibles y mira aquí tenemos los consumibles tenemos Hull Repai en Will Stand precio de compra vamos a poner una C ¿vale? Hull Repai 478 ¿vale? vamos a poner el Ron vamos a ahora vamos a ir al Ron vamos a esperar vamos con el Ring el Ring 315 ¿vale? bueno con el Hull Repai tengo un beneficio de 311 reales al precio que está en Will Stand en la Navaset ahora mismo al precio oficial 789 por eso por eso he dicho cogeros un lápiz y un papel estaría 311 reales cada unidad ¿vale? los Ring Repai están a 454 estaban menos 315 son 9 me llevo una dos tres 139 139 reales ¿vale? estos son precios oficiales estos de aquí 438 y 315 son precios oficiales del juego si queréis cercioraros nos vamos aquí a la herramienta de comercio y empezamos a escribir Will Stand aquí ya nos sale Will Stand y vamos al Ron o sea a la H FG Hull Repai que lo he visto coño que se me ha pasado leche ahora cuando en el Youtube tengo que poner que no es acto para niños porque si no me lo tumban 438 ¿vale? oye pues esto no me cuadra 478 ah sí 438 joder con las gafas tío de progresiva había visto el 3 con un 7 por eso no me habéis visto yo había apuntado 438 coño oye me voy a cerciorar ¿no? Hull Repai este es el precio oficial 438 ¿vale? pues es más es más es más es más beneficio voy a hacer la recta 789 por 438 es 1 5 351 castañazos ¿vale? 351 reales que me en vez de 311 351 ¿vale? bien el Ron vamos a ver el precio oficial del Ron 9 reales ojo eh a 149 jejeje son 140 140 reales lo que me llevo de beneficio ¿vale? pues señores o bien pongo contratos de compra en Willestand un sitio que puedo conseguir esto barato lo cargo y me lo llevo a la navase o bien lo produzco yo si tengo todos los los DLC de construcciones y todo eso o sea vamos a hacer un repaso Ron se hace a partir de la planta de procesamiento o sea del workshop con azúcar un repas se hace a partir de la planta de procesamiento o sea con el workshop y se hace con oax hierro y carbón y los ring repas se hacen con la planta de procesamiento ¿vale? y se hacen con gem y fir por lo tanto tenéis que tener ahí todos los todos los DLC ¿vale? si no tenéis todos los DLC pues evidentemente no lo podéis fabricar y llevarlo vosotros a la navase ¿qué solución os queda? pues comprarlos en una capita bien aquí hay algo que no cuadra ¿verdad? joder si el precio oficial es 9 reales ¿cómo está? 199 porque esto no es un precio oficial esto es un precio de un jugador desalmado ansioso esto es el precio de Peter van der Berg coño toma ya ¿vale? aquí tenemos Frogerus es un compañero del clan que está jugando no lo quiero putear pero no lo quiero putear porque el chaval está comprando 1056 unidades ¿habéis visto? ¿veis? es del clan Dark Frogerus chaval está ahí comprando su ron joder y me da cosa lo iba a machacar pero bueno mira vamos a hacer un ejemplo para que no para que el Frogerus para que no se sienta mal ¿no? además se lo vamos a poner aquí Frogerus a ver joder en mayúscula no joder estoy haciendo un tutorial de contratos te voy a tumbar tu contrato de rom durante 30 minutos perdóname ¿vale? entonces para superar el precio de compra porque Rip es un ansioso desde el RWT creo que es un clan aliado nuestro siempre está comprando rom igual que yo ansioso él ansioso yo esto vamos a hacer vamos a realizar esto aquí hay una I pero hay una I porque hay compradores hay vendedores esto cuando veáis esto es mirar el precio de como yo he hecho M para Will Stand herramienta de comercio Will Stand joder si está 9 reales como este tío me lo vende a 199 la madre que lo parió pues nada pues pasaron del tío entonces vamos allá vamos a coger imaginaros consumibles voy a hacer realizar contrato precio de compra recursos recursos voy a comprar de rom pues lo máximo son 9999 unidades vale vamos a comprar rom rom vale introducir precio ahí te estaba marcando claro para superar la última puja son 10 reales pues 12 vale cantidad 50 unidades por poner una cantidad más que nada pongo esa cantidad tan baja para no putear a Frogerus que es compañero nuestro pongo esa cantidad en 20 minutos me lo va a ejecutar y realizo el contrato 660 o sea me están cobrando 60 de tasa portuaria el 10% vale 600 lo que pago 60 imaginaros si yo compro si yo pongo aquí precio 12 y pongo pues 5000 unidades vale pues estoy pagando a 60.000 pero es que yo por cada unidad le estoy sacando esas 5000 unidades lo tendría que multiplicar por 140 estoy en 540.000 reales sacado de beneficio vale poniéndolo a la venta a 149 o a 148 a 148 para tumbar el contrato vale entonces pero vamos a dejarlo en 50 unidades vale realizar contrato y confirmar vale ya tienes un contrato ay pero jodido ostras vamos a eliminar vamos a eliminar contrato porque yo ayer hice un contrato y ya me lo ha me lo ha puesto no pero bueno ya lo he reclamado vale he comprado 50 12 50 unidades a 12 reales realizar contrato venga ahora se ha quedado atontado tío aquí realizar contrato y confirmar vale ya está vamos a poner gracias entonces actualizar ¿ha visto el buen rollo? hay que tener buen rollo vamos a poner información pues aquí aparece 50 unidades 12 vale es fácil es es fácil cuando tenga el rollo en este caso aquí tengo 9999 de un contrato que lo hice ayer que lo acabo de reclamar 7360 Hull Repai y Ring pues me lo llevo vale me lo llevo a a la Navasé imaginaos que ya he hecho el viaje con el ron esto mira el Hull Repai esto no hay esto no hay una ahí ¿no? el precio oficial es 438 pues tranquilamente lo podéis comprar no tenéis ni mina no tenéis todos los DLC pues los compráis ¿no? esto más bien es una cantidad para vosotros 482.000 no lo vais a encontrar más barato a lo mejor un jugador que está fumado o eso lo pone un contrato a la venta pero no lo vais a poner no lo vais a encontrar más barato que a este precio a 478 ¿vale? los Ring Repai igual vamos a comprar 250 por ejemplo 250 de Hull Repai ¿no? lo compramos con total tranquilidad el Ring Repai el precio oficial es 315 no no hay intermediarios como pasa aquí con el ROM ¿vale? pues voy a comprar también 250 unidades yo lo compro por poner un ejemplo ¿no? ahora ¿qué es lo que hago? ¿eh? un momentito voy a ver agua está pegando esto esto tiene que ser la vacuna del COVID seguro ay que fría está me cago en la leche bueno ya ya he comprado un montón de cantidad de ROM de Hull de Ring ahora cojo los 3 indiamanes o los 4 si sé navegar sin sextante y me voy a la navase me voy a la navase perdón y ahora como sé que he comprado barato que he comprado barato en este caso 12 en reales la botella de ROM 438 precio oficial 438 el precio oficial del Hull Repai y aquí lo estáis viendo ¿no? los precios oficiales de venta 438 pues ahora voy a realizar un contrato de en este caso no de compra de venta de ROM introducir precio ¿cuál va a ser ese precio? pues como he dicho RIP opcional le hago el RIP estaba yo tumbándole por 50 unidades el contrato a Frogerus y después Frogerus le había tumbado el contrato a RIP este es un ansias este es un ansias el tío este este siempre está entre este el dinero que hace es con consumibles este tío no tradea es un vividor a ver entonces 149 pues ¿qué precio tengo que meterle para tumbarle a RIP su contrato de ROM 148 vale 148 ¿qué cantidad le pongo? 5.000 unidades ¿eh? le pongo 5.000 unidades 740.000 ¿os acordáis lo que valía 5.000 unidades en Willestand? 65.000 joder fijaros el beneficio que me estoy llevando ¿eh? ¿lo entendéis? estoy llevando 600 y pico mil reales simplemente por transportar el ROM ya está no he tenido que hacer más nada imaginaros 4 indiamanes ¿vale? bueno vamos a ejecutar o sea me llevaría un precio final de 717.000 por los impuestos ¿no? 3% eh realizo contrato diréis oye ¿y por qué comercias con la Navaset? ¿por qué son ingleses? pues yo tengo que es clanes amigos ¿vale? LLSC ¿eh? que son ingleses y este clan es del FPM creo que son aliados o sea este clan nunca me atacaría porque yo soy aliado del LLSC ¿vale? entonces no me atacarían por eso dentro de lo que cabe oye y aparte de eso esto en fin es un dinero que el dinero el pellizco gordo me lo estoy llevando yo no el clan el clan se lo lleva en un 3% en impuestos bien vamos a proseguir 454 el precio real ¿os acordáis cuánto estaba el 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 ring de pie? los ring de pie estaban a 454 o sea este señor está haciendo el LELO porque lo está vendiendo al mismo precio que yo por lo menos me estoy sacando un un real ¿vale? que ahora mismo realizar contrato tus contratos aquí me lo han tumbado llevo vendido 1178 2000 pues vamos a quitar el contrato porque ya a 454 el ring de pie ya no bueno está 315 perdón precio de compra en Will está 315 ¿eh? claro 454 me saco 319 voy a seguir manteniéndolo ¿vale? algo se me había ido la pinza voy a seguir manteniéndolo ¿por qué? porque este tío en cuanto se le cumpla este contrato paso a estar yo ¿vale? entonces bueno tarde o temprano este está aquí comprando a 315 pues bueno a precio real de lo que vale los ring de pie en esto en un puerto ¿no? los Hull Repay o sea no hago contrato de ring de pie porque ya tengo hecho uno lo siento los Hull Repay voy a ver los Hull Repay aquí hay una cantidad de vendedor 789 pues voy a tumbar ese contrato ¿vale? tengo 31842 voy a tumbar ese contrato vamos a buscar estos ya son tanto los ring como los Hull son materiales ¿vale? entonces los Hull Repay contrato de venta cuidado que muchas veces se pone esto así no ponerlo aquí el contrato de venta materiales esto y mirad aquí Hull Repay precio pues aquí no te marca la tasa por tu área o sea para vencer el contrato para tumbar el contrato lo tienes que tumbar tú encima o sea son 789 lo que está vendiendo este tío ¿eh? vendedor 789 ¿a cuánto lo tienes tú que poner el contrato de venta? pues decidlo vosotros 788 pues claro 788 cantidad pues puedo ponerlo 3000 estos pero pasa una cosa la Navaset yo lo tengo como puerto de enganche con nuevitas porque el Skull me está pidiendo ayuda y yo necesito consumirlos en nuevitas entonces no vendo la totalidad porque a mí la Navaset no me gusta para salir a hacer eventos ni nada no me gusta prefiero Santo Domingo o cualquier otro sitio la Navaset no me gusta porque hay un follón de gente y siempre al final no logra siempre hay algún listillo que va con un barco más rápido y te tiras media hora detrás de un barco y se te cuela el otro y pillas un mosquedo de tres paredes nariz entonces no puedo poner los 3842 si me diera gana pero es que este la Navaset está de enganche aquí almaceno yo material y cuando puedo cuando tengo ganas o cuando mi mujer me dice oye vamos a hacer tal cosa pues bueno dejó el mercante ahí navegando hasta nuevita y ya está y llevo consumibles pero los consumibles evidentemente tengo que tener un remanente aquí entonces voy a poner dos mil unidades vale esta un millón quinientos veintiocho mil pues ostras con los ring y el round eh pues estamos haciendo cerca de los cuatro millones vale cuatro millones es lo que puede sacar de Willestand a de Willestand a a Caracas y de Caracas a Willestand vale pero bueno no le está dando el dinero a un clan necio en fin vámonos de aquí os ha quedado claro es un poco es pillarlo el truquillo eh en esto tenéis que que hacer las cosas despacio vale despacio y lento vamos a ver mira eh me voy a ir a Maracaibo Maracavio jejeje voy a ir a Maracaibo vale me voy a Maracaibo vamos otro otra faceta de de contratos vale el tipo de contratos que hay en Maracaibo mmm según la página de Netflix eh según la página de Netflix estoy aquí veo en recursos según la página de Netflix pues veo que aquí por lo extrapolo se vende Danzing y Riga y yo quiero el Danzing es un roble Danzing con buenas cualidades vale entonces yo voy a comprar Danzing tengo 135 unidades pero es del evento del fin de semana pasado se los quité a un mercante vale de la IA 135 voy a ver pues aquí está Sir Philly Bow Better Broke vamos mira en el en el lápiz sabes en el lápiz este es un ansioso este Sir Philly este esto es lo de los contratos que me hace gracia 100 unidades ala ya está porque si porque los tengo cuadrados sabes este vídeo desde luego no se me puede olvidar que para niños chicos no es vale pues este tan Sir Philly Bow Better Broke parece que está anunciando lo que va a entrar el colega en un salón de baile la madre que lo parió pues vamos a vamos a buscarlo vamos a buscarlo o sea para buscar un tío me vengo aquí en el muñequito y después aquí pongo buscar fíjate en la cantidad de amigos que tengo en la lista de ignorados mira tengo a este a este a este voy a omitir nombre vaya que se moleste sus señorías esto este este y este señor junto a otro que hay por debajo a este era la oficialía del school hace tres años y porque no hacía su juego llegaba a insultar a mi madre estos señores tan locos revolver y ser senara después tienen la la cosa la valentía de insultar insultar hasta la madre en fin yo ahí lo dejo pero después son tan tan hombrecitos que dicen no no yo no he insultado a tu madre cuando claro cuando ya se han dado cuenta de lo bien que lo hicieron en su día ya en vez de decir tío pues coño perdóname eso demuestra tener cojones es decir tú eres un hijo de puta eso no es tener cojones eso es ser un mierda meterse con la madre de uno eso es de ser mierda pero si tú aún así has cometido la falta de insultar a la madre de uno pues ten cojones decir tío me he equivocado ahí demuestras tener cojones tener humildad pero bueno aquí esta es la la lista de de mis íntimos amigos en el naval acción vamos a buscar al colega este al ser philip bose vera bro anda la leche si no aparece vamos a me habré equivocado tecleando ser philip ser philip bose death death broken vamos a ver información gran betra joder es inglés por saco le tumbo el contrato bueno que si le tumbo el contrato anda y vete a tomarte vamos a realizar el contrato vale vamos a buscar el dancing o act y es que me da igual no me hace falta el dancing o act simplemente por meterle los dedos en el ojo y fastidiarlo precio 16.000 pues por supuesto es que no voy a pagar mira voy a pagar 17.000 por si el retira el contrato que tenga que subirse a 18.000 reales y le voy a poner 100 unidades igualo 1.869.000 me da igual tengo 547.000 ala ser philip si me da coraje tío me da coraje me da coraje porque estos tíos no respetan lo que es una comunidad como es la que hay de clanes en el norte de venezuela una comunidad bien allegada entre polacos holandeses franceses alemanes porque el rwc es un clan español pero todos ellos son alemanes y me da coraje que estos tíos entren aquí como un elefante en una cacharrería y la buena convivencia que haya pues se meen en ella pues no me da la gana ¿por qué? porque son ingleses pues ala canto en la acera hay una zancadilla y que se den con los dientes en la acera vamos a ver el rigafir vamos a ver este tío como respira el atger lo buscamos vale atger a ver pirata bueno vamos a dejarle al hombre feliz contento con su rigafir y new england fear ¿por qué aparece aquí el new england? este puerto no da el new england fear ¿por qué? porque yo en el evento de la semana pasada hundiendo mercantes daban maderas de exportación o sea la de las franjas doradas ¿vale? porque estas son maderas sazonadas por eso tengo yo toda esta cantidad de maderas ¿vale? no sé si he puesto he puesto en el discord directamente la transmisión del juego no quiero cortar la transmisión voy a ir un momento a la aplicación del netflix ¿vale? igual se queda en blanco en negro la pantalla en esta aplicación que os voy a poner aquí ¿vale? en el video ¿vale? joder es que ¿cómo lo pongo? y si lo pongo en el youtube pues no sé no sé cómo hacerlo bueno mira es esta aplicación la veis ahí ¿eh? la veis ahí yo la pongo aquí en el centro https .map.map netflix app si no me lo ponéis me localizáis en el juego y me decís oye pásame la aplicación yo la paso gustosamente en la aplicación os viene toda la relación de productos que hay en el juego ¿vale? entonces yo sé que por ejemplo en WillStand hay maderas raras ¿vale? hay maderas raras me voy a WillStand ojo mirar la aplicación y mirar si las maderas que estoy buscando se dan porque puede haber un jugador que tenga alter entonces este señor coja deje una cantidad de maderas a otro señor o sea imaginaros que un o puede también ser entre alters una cuenta principal y un alter que deje un contrato de compra y venta o puede ser que dos amigos uno que viva en España y otro que viva en México o en Argentina que tiene un horario como el culo que no coinciden y entonces pues el el mexicano ha conseguido una madera ¿no? y entonces pues el español dice oye pásame la que está igual esto por chat del clan o por chat privado entonces la forma que tienen de esto es poniéndolo a la venta ¿vale? poniéndolo a la venta a un precio caro ¿vale? entonces ¿por qué? porque entre amigos después el dinero se devuelve ¿no? los reales ¿no? entonces puede haber maderas raras que estén puestas a la venta pero que no lo dropee la ciudad ¿eh? o sea tener eso en cuenta también ¿vale? vosotros decir ¿cómo esto está puesto a la venta? bueno porque sí mira tenéis el Malabar Teca fíjate cómo se están tirando los pelos por el Malabar Teca Lorenzo de Aragón y Aranjuez este es del RVWC este señor es alemán Aragón y Aranjuez bueno pues ya está Aragón y Aranjuez Aragón es una comunidad en una comunidad autónoma y Aranjuez es una ciudad al sur de Madrid pero bueno dejadlo el alemán ahí que que me gusta una ansia es una agonía aquí está otra vez con el African OAS poniendo su contrato de 59.000 y después el African Teca ya me joder como este otra vez el colega ahí lo tenéis a Lorenzo de Aragón pues a este me lo voy a cepillar tío en el African Teca me lo voy a cepillar ansioso tiene que estar por ahí sabe detrás de un arbusto ahí a ver quién le tumba vamos a tumbárselo al alemán del RVWC joder mira aquí me pone para superar la puja que él tiene si lo tienes que por fuerza lo tienes no puedes poner 19.969 no no tiene que ser este precio contrato de compra introducir precio 21.965 claro cantidad cuanto más cantidad más caro el contrato vamos a ponerle 20 unidades para que no se cabre el colega vamos a ponerle 20 unidades una cosa pequeña aunque le quedan 18 o sea igual estaba para juntar necesitaba 100 unidades para juntar para un plankey y se lo puteo ahora vamos a la putea solo me cuesta el contrato 483.000 a 20 daros por seguro que en la africa anteca cada tablón en la navase va a salir más caro creo creo 21.900 vamos a apuntarlo 21.000 vamos no vamos a hacer el contrato 21.965 estas cosas es por así decirlo estamos haciendo el trabajo esto es ser maría ser una maría que está en el mercadillo y va de un puesto a otro a ver qué barato son cuántas qué barato en qué puesto es más barato los calzoncillos o las bragas vale pues esto es lo mismo este es el maruja a tope al 100% la navase vamos a la navase africa anteca recordar africa anteca el contrato 21.000 por eso estoy diciendo coger un lápiz y un papel claro esto es una maruja nuestras mujeres en un mercadillo no le hacen falta lápiz y papel tienen desarrollada la memoria para estas cosas la memoria no la mujer perdona pero no olvida el hombre olvida no perdona vamos a ver recursos el game ni olvida ni perdona la lesbiana esto aquí lo tenemos vale africa anteca hemos dicho africa anteca africa anteca vale 29.000 os he dicho antes cuando estaba que era un buen precio nos estamos ahorrando 8.000 y pico vale 7 a ver o lo hago vale así así entreno mis matemáticas que están de puta pena 5 6 9 8.965 reales vale si hacemos el contrato nos ahorramos 8.965 reales pues que hacemos vamos vamos a vamos a Willestand vale y vamos a darle por saco a Lorenzo de Aranjuez y Aragón no Aragón y Aranjuez ojo joder realizar contrato africa teca vale introducir precio 21.965 porque está 29.000 en la navase y vamos a poner 200 4 millones va a ser que no mucho dinero para hacer un tutorial no me hace falta esa madera además el TKS va bien vale si hay un evento o me lo regalan los desarrolladores pues mira bienvenido sea pero yo 4 millones en 200 palitro que es de de africano base que no realizar contrato realizamos contrato vale y ahí va bueno pues este es el mundo del señor Rip de Lorenzo y del mío yo me lo paso pipa con estas cosas yo veo como respiro uno y otro yo me lo paso pipa prefiero este rollo de ansioso que lo que se ve en el otro servidor te encuentras la cosa por ejemplo el puerto de la blanquilla el puerto de la blanquilla que ya estuvo este señor es cero no ha dado nada a la blanquilla hace dos días la última visita que fue cuando lo tuve que desalojar su ventana de batalla y solo por a ver quien tiene más muesca en el revólver si los ingleses o los franceses a ver quien tiene más puertos pero que no desarrollan ni desarrollan ni hacen ni meten infraestructura ni nada o sea yo el locus y el sabicu que son tontos porque yo hablé con ellos ya que me los conquistáis por lo menos darme permisos ¿no? para para poder seguir sacando el locus nada ni una contestación nada bueno lo que te revienta no es que el HMSH me haya conquistado la blanquilla es si a mí los desarrolladores me han hecho doblar la rodilla o sea me han presionado de tal forma hasta que he tenido que doblar la rodilla y soltar la blanquilla o sea perder la batalla y ya venir los ingleses con un clan que es mucho más grande y todo eso vamos a ver si la blanquilla se ha atacado todos los meses yo por lo menos tenía el locus y el sabico estos tíos no tienen nada pero vamos a verlo bueno pues esto ha sido todo perdonad por mis rayadas con la blanquilla pero me ha jodido mucho y y os cuento todas estas cosas porque esto es el salseo del juego y y nada y y nos vemos hasta el próximo tutorial vale cuidaros mucho y besitos mil venga un saludo y gracias por seguirme un saludo